Chicos, este 19 de marzo se estrena la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? en Netflix Y yo sé que tú necesitas una cuenta de Netflix Y los mejores en cuentas de Netflix son tu cuenta digital BE Pero aparte de que ofrecen Netflix, que son cuentas originales y renovables También ofrecen otras plataformas como por ejemplo Disney Plus, Amazon Prime, HBO Go y Spotify Y aceptan el pago en bolívares, en pesos, en dólares Por supuesto que también reciben cele Y lo puedes usar desde cualquier parte del mundo Estés donde estés No puedes perderte la oportunidad de ver los estrenos de una vez De una vez, escríbeles tu cuenta digital BE Aparte estoy súper contenta porque ya casi falta Para que se estrene la quinta temporada de La Casa de Papel Y tienes que tener tu cuenta de Netflix Oigan chicos, necesito una ayuda de ustedes Saben que yo tengo internet satelital Pero es fatal De verdad este internet no me está funcionando para nada Y por nada necesito que me recomienden Alguna empresa de internet satelital Como sea, como tenga Pero que por favor sirva Porque me está costando subir una historia Es fatal y de verdad pues Si pago lo suficiente como para que me funcione Pero no está funcionando Entonces será que por favor me recomiendan Una cuenta de una empresa de internet Gracias, voy a leer sus DMs Gracias por ver el video